Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karina y si eres nuevo no olvides suscribirte y si estás de regreso, muchas gracias por ver otro más de mis videos. Sobre el día de hoy voy a estar haciendo un tutorial en cómo hacer este look que traigo aquí. Me llevó algo de tiempo, pero bueno, espero lo disfruten y cualquier duda, comentario, sugerencia, déjenlo en los comentarios. Voy a estar utilizando la tomada de ELF, este es el tono coffee y estoy usando una brocha plana plana. Voy a delinear la parte de abajo primero y ya lo voy a hacer en la de arriba. Y voy a hacer que se junten aquí en el poquito, en la colita. Y ya simplemente voy a rellenar lo que será de aquí al final. Es como tres cuartos. Me voy a rellenar hasta el principio, bueno, al principio porque si no se va a ver muy, muy marcada. Yo creo que ahí ya está bien, así es como está quedando. Ahora voy a agarrar un spoolie. Voy a estar utilizando un spoolie y voy a cepillar hacia atrás para que se riegue bien toda la crema. Ahora voy a cepillar hacia arriba. Esta parte de aquí de enfrente voy a cepillar hacia arriba. Para que el resto del producto se mezcle aquí sin necesidad de tener que marcarla. Y creo que ya está. Recuerda difuminar bien la línea de abajo que es la que más se marca. Bueno, a mí es la que más se me marca porque casi no tengo mucha ceja. Me tengo muy rala, creo que se dice. Estoy utilizando el corrector. Voy a aplicar un poco en mi mano. Y voy a agarrar una brocha plana que es para la lengua de gato. Primero la voy a limpar en la parte de abajo. Aquí siempre, siempre me equivoco. Siempre me la voy a dejando diferente como la quiero. Así. Y ya voy a tratar de difuminar este corrector. Para que no se quede tan marcado. Ahora voy a limpiar la parte de arriba. No, duraron mucho. Duraron mucho. ¿Eh? Duraron mucho. Durado. ¿Ok? Como no tengo tantas cejas, yo me la trato de... Así quedó. Déjenme. Hago la otra ceja. Y ahorita regreso. Así que están las dos cejas terminadas. Bueno, me la he terminado. No me trajeron perfectas, no me trajeron iguales. Pero, bueno, creo que sí están. Sí están mejor de lo que las tenía. Ok, vamos a empezar con el look. Estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa que voy a hacer este look. Porque no sé cómo hacerlo. No sé qué voy a hacer. Voy a ver qué me invento. Mire a una chica, la voy a etiquetar en Instagram, que tiene unas orejitas arriba de la ceja. O tal vez haga eso, dos orejitas. Y creo que sus ojos eran... No se pueden ver sus ojos, pero tenía contour, que era el... Contorno lo tenía color rosa en vez de color café o así, un color oscuro. Voy a hacer un color rosa y voy a estar aplicando, pues, prácticamente más o menos... Ya saben que mi paleta, la paleta que casi siempre uso es la de... La de Take Me Back to Brazil de F.B.H. Cosmetics. Like, se los suelo. Últimamente he estado batallando mucho, 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 like, oh my god. Bastante porque mis sombras no me han estado agarrando la pigmentación que quiero. Y son... O sea, sí tienen una muy, muy buena pigmentación. Pero últimamente dije, wow, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que he estado sellando... So, primero pongo el corrector. O igual pueden poner primer para sombras. Pero yo utilizo el corrector, que es este. De LA Girls Cosmetics. Y... So, lo sellaba, lo aplicaba, lo difuminaba. Ya después lo sellaba con el polvo transfécido. Eso era... Ayer estuve... Que fue el que tenía aquí como una olla con oro. Y ya me había puesto lo que era toda la sombra y me la tuve que quitar. Y empecé otra vez. Ya me puse el corrector, lo difuminé y no lo sellé. Pero empecé a aplicar la sombra y sí, y fue una gran, gran diferencia. So, quédense conmigo, chicas. Y vamos a ver qué tal sale este resultado. Más bien, vamos a ver qué tal sale este look. Espero que les guste. Como les mencioné, la paleta de... Taking Back to Brazil, the BH Cosmetics. Ya está muy usada, ya ocupo una nueva. So... So, voy a estar utilizando... En esta ocasión, voy a usar esta brocha. No está tan... Tan esponjosa. Está un poco plana, pero esponjosa a la vez. So, como va a ser un look to playboy, yo siento que como rosita, blanco y negro, más o menos son los colores. So, voy a empezar a... Ay. Ni me he puesto el corrector. The budge. Ok. So, ahí... Oh, me puse mucho. Ok. So, donde estoy... Ya mojé mi Beauty Blender. Y me salió muy buena, chicas. La compré, ¿dónde? En Burlington. Yeah, en Burlington. So, ya apliqué mi corrector. Ah, lo voy a difuminar. Esta es la parte una que más batalla, que es la parte de adentro. Se me hacen mucho los... ¿Qué será el arroja? No lo ves. ¿Cómo se dice? Like, expression... Oh, líneas de expresión. Líneas de expresión. So, ok. Vamos a hacer esto. No sé ni cómo me lo voy a hacer, pero... So. Ahí está. Y no lo voy a abrir. Y voy a empezar a aplicar el tono. Y voy a elegir este tono de aquí. Este. Y lo voy a estar aplicando en palmaditas. No lo voy a aplicar en... En círculos. En esta ocasión va a ser en palmaditas. Y se los juro que sí se nota una diferencia mayor. A ver, les voy a acercar poquito. Acercar poquito. Ahí está. Y se darán cuenta es la paleta que siempre uso. Ya luego voy a comprar porque aquí en México, donde siempre compro mi maquillaje es de limonada pink. Ahí en la cámara. Pero... Pero... So, así. Oh, my God. Qué gran diferencia. No puedo creer que estuve batallando tanto tiempo para... Nada. Luego hacía mis looks y ya no los quería subir ni a Instagram. O luego me salen todos chuecos. Las líneas todas chuecas o los looks así chuecos. Pero... Y se los juro que batallo para... Lo pienso antes de subirlos y luego digo, ok. So, lo voy a subir y yo sé que no estuvo tan bien. Pero tal vez el próximo lo haga mejor y ya. Ya se note la diferencia. Oh, my God. Este... Lo que sí me he dado cuenta es que no he hecho looks con azules. O sea, con azul. Ocupo hacer unos... So, voy a estar aplicando este mismo proceso a este ojo. Aquí está. Uf. El siguiente video, chicas. Oh, my God. Se va a poner... Comentaba que el próximo video se va a poner muy, muy bueno. Voy a estar haciendo... El video de las preguntas incómodas. Y las preguntas que me dejaron caer... Me estudiaron muy buenas, eh. Pero... Lo voy a estar haciendo yo pienso que en estos días. Pero... Creo que sí en estos días. Voy a empezar aquí a aplicar otra vez. Voy a estar repitiendo el mismo paso que en el ojo anterior. Déjenme se acerco un poquito más. Primero voy a aplicar con palmaritas en la parte de afuera. Y luego en la parte de adentro. Tengo un giveaway, un mini giveaway en mi Instagram. Si quieren ir a participar. Voy a estar haciendo el... Voy a elegir la ganadora en un en vivo en Instagram. Y tengo otro giveaway preparado para... Para mi YouTube. Pero hasta que llegue a 500 suscriptores. Eso todavía falta. Igual quiero preparar uno para mi Facebook. Repitiendo el mismo paso que en el ojo anterior. Déjenme se acerco un poquito más. Primero voy a aplicar con palmaritas en la parte de afuera. Y luego en la parte de adentro. Tengo un giveaway, un mini giveaway en mi Instagram. Si quieren ir a participar. Voy a estar haciendo... Voy a elegir la ganadora en un en vivo en Instagram. Y tengo otro giveaway preparado para mi YouTube. Pero hasta que llegue a 500 suscriptores. Eso todavía falta. Igual quiero preparar uno para mi Facebook. Para terminar voy a estar usando una brocha un poquito más esponjosa. Y voy a agarrar... Este de aquí. Este. Este de aquí. Voy a agarrar el exceso. Igual. Déjenme se acerco. Igual así suave, suavecito. Y voy a hacerlo así en círculos. Recuerden agarrar su brocha de la parte de atrás. Antes cuando no se veía la agarraba de enfrente. Y Richie siempre me regañaba. Ok, sí voy a agarrar un poco más. Para difuminar. Siempre se puede perder un poco del pigmento que ya hemos aplicado anteriormente. Eso ahí simplemente tienen que volver a repasar con su brocha anterior. Y aplicarlo en palmaditas para que le vuelvan a dar esa pigmentación que busquen. Recuerden, yo no soy profesional. Nada que ver. Esto es solamente lo que me ha funcionado a mí. Y igual que ustedes, lo he aprendido mirando a otras chicas. Y aquí tal vez voy a estar por horas difuminando esto. So, es el término y ahorita nos vemos. Ok, so ya según yo terminé de difuminar. Voy a aplicar un poco más. De tono anterior para recuperar esa pigmentación que se perdió. Solo un poco, no mucho. Solo para que resalten las fotos porque... Oh my God, mírame como batallo para que la cámara levante el color. Me creerán si les digo que duro más sacándome la foto. Que haciendo el look. Oh my God, qué bonito. So, volver a difuminar un poco más. Más. Y ya estoy listando en la paleta de... Ok, so ya voy a estar utilizando en la paleta de Let's Do Makeup. Oh my God. Allá tengo la otra. Esta la compré sola cuando la sacó que fue en Mayup. Y esta fue la que salió en la paleta de Let's Do Makeup. Oh my God, que es de mis favoritos. Let's Do Makeup. Lo voy a estar aplicando en esta parte de aquí del medio. Oh my God. Voy a aplicar así un poco con la brocha y el resto la voy a estar agarrando con el dedo para que se pigmente un poco más. Oh my God. Oh my God. Miren. Ok, so vamos a ver. Oh my God. ¿Sí, miran? Les pregunto como si me pudieran contestar, ¿verdad? Pero mira. Y solamente voy a aplicar así lo mismo en el otro ojo. Esto lo voy a aplicar aquí. Oh my God. Se voy a aplicar un poco más en el otro porque acá es una de estas, no sé cómo se llaman. Y un agua micelar. Yo uso la de rosas de Nidea. Y voy a aplicarla y voy a pasarla por el rostro. Solamente para quitarla el aceite del desmantillante. Morí. Estupaditos. Le hice la titia a Yemor. Ok. Estupaditos. O sea, ya está haciendo su chiquito. Ahora seguimos. Voy a aplicar el desmantillador. 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 Creo que ya saben cuando uso siempre. Es el que siempre, siempre uso. Que déjenme se acerco para que miren cómo lo aplico. Qué nervioso. Yo empiezo por la parte del medio hacia afuera. Últimamente yo atrevido mucho por el medialiador. ¿Qué? Ok, baby. No, no lo traigo. No lo traigo. Lo traigo en la cama. Lo traigo en la cama. Ponlo en la cama. Ok, déjalo. Ok, baby. Y simplemente voy a rellenar aquí. Este me ha quedado así. No significa que este me va a quedar igual. Jamás me quedan iguales. So, voy a empezar por esto. Voy a... Uy, estoy tartaniendo tanto el héroe. Soy igual aquí. Aquí voy a empezar por la parte del medio otra vez. Hacia afuera. Y luego la de la parte de adentro. Para que conecte en medio. Ok, y ahí ya la punta se hizo un poco más finita. Y con eso voy a hacer la wing. Uh-oh. Oh, my God. Y ahora la voy a rellenar. Y ahora la voy a rellenar. Sí me quedó, miren. No sé si arreglarlo porque no me quedó bien. Y este es el otro. Pero bueno. Vamos a ver qué se puede hacer. Déjenme hacer un poquito más para que puedan ver bien. No voy a estar arreglando la parte donde me salí porque se me arregló. Yo solamente estoy repasándolo para rellenar más el wing. Oh, my God. Ahora voy a empezar con el resto de la cara que voy a ocupar en varias cosas. Voy a utilizar mi pintura como para Halloween. Y se supone que va a ser un conejito. ¿Cómo tienen los conejos? Bueno, quién sabe. Simplemente voy a hacer esto así. Me imagino que supuestamente deben de ser como los pelitos del conejo, ¿no? Me imagino. No sé. Así voy a dejarlo y ahorita voy a regresar para aplicar un poco más. En la parte de abajo del ojo voy a estar aplicando. Bueno, una de mis brochas viejitas de Modern Wild. Se descargó mi teléfono y nuevamente utilicé el heliador negro líquido de ELF para hacer lo que será la parte de abajo como para, o sea, como la parte de afuera del ojo. Y cuando terminé de aplicar la crema blanca abajo del ojo, la sellé con sombra blanca. Con sombra blanca. Entonces ahora voy a seguir con este. No me hablen, no me van a hablar, ¿eh? Porque me van a poner en el verano. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero... No, no es cierto. Oh, se lo reiné aquí. Ok, so... Ya me equivoqué, ahorita lo voy a limpiar, pero voy a terminar esto primero. ¡Qué burra! Aquí lo voy a contar con el delineador de arriba. So, miren. Como aquí tengo muchas alineas de expresiones, ya se corrió el delineador. Se va a tener que limpiarlo ya que esté seco, porque si lo limpio ahorita se va a hacer un desastre. Muy, muy, muy mala para estar en mis líneas derechas. Pero bueno, voy a esperar a que se seque. Y en lo que espero que se seque, voy a... Déjenme deserco por todo. Estoy nerviosa. Voy a ganar corrector. Voy a aplicar corrector en mi mano. Y voy a utilizar así. Y voy a hacer lo que está en la nariz. No sé cómo tengan la nariz los conejos, pero... Pero bueno. Voy a ver si no detecta mi música. En los primeros dos videos me la detectó y me la... Me la hizo copyrighted. Y tuve que quitarle los oídos. Por eso están todos... Por su ningún lado. Lo voy a dejar. Ahora voy a agarrar a mi brocha que estuve utilizando... Al principio. Y voy a aplicar el mismo rosa que este. Voy a aplicar ese rosa y lo voy a... Solo puse corrector y no sellé, ¿ok? Prácticamente la sombra va a ser mi sellador. Y este le voy a dar palmaditas, pero... No las voy a hacer tan duras. ¿Tan duras? O sea, no voy a aplicarle tanta... Como si... Tanta presión. Para que se difumine poquito en este tan... Tan hot pink o así. Oh my god, parece de payaso. Tengo que delinearla por fuera con el delineador negro. Pero antes de hacer esto... Espero que no vaya a quedar... Que no vaya a quedar manchada la cara. Porque los rosas, morados y azules me pigmentan mucho. Como lo haría normalmente con su contorno. Pero con... Color rosa. Les digo que ojalá no me quede... Pigmentada la cara porque... Mañana vamos a ir a arar o... Si no voy a parecer payaso. Así. Y voy a limpiar... Le voy a quitar el exceso. Y con esa misma brocha, ¿sí? Y voy a... A tratar de iluminar. Gordo vino y cerró de mi nariz. Entonces aquí en la punta de la nariz voy a aplicar... Un poco de a hello otra vez de la brocha. De la paleta de Leslie. Así un poquito nada más. Donde apliqué el delineador negro en lápiz. Voy a estar aplicando un tono negro. Un tono negro, 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 negro. Con una brochita. Con una mini brocha, una brocha chiquita. Voy a dejar de negro. Solamente para... Si ven como igual se está... Seguimos voy a agarrar mi brocha de Wet n Wild. Que es una lengua de gato. Bueno, es lengua de gato. Pero el nombre de la brocha es... Brocha grande de concealer y de corrector. Y voy a hacer lo que sería... No sé cómo se llama. La parte que está abajo de la nariz. Voy a aplicar aquí. Voy a hacer golpecitos. Va a tratar de no salir. No estoy viendo las fotos. No pasa lo que me acuerdo. Lo que he dicho. Oh my god. Tengo los mismos polos que con ellos. No. We'll see. We'll see. We'll see. Me he dado cuenta que en mi video siempre digo So, like, o... Creo que ya sostengo en mi video de con este marcado más. Ahí. Ahí lo voy a hacer. Esto, esto también lo voy a sellar. Este blanco. Porque no quiero que se me. ¿Qué es esto? Se me voy a estar. Es la brocha. Y ahora voy a agarrar un color. Un tono. Un blanco. Simplemente para sellar. Igual lo voy a enseñar con polvo translúcido blanco si tengo. Pero bueno. Ya le empecé a hacer verte. Traté de no respirar. Así. Y creo que tenía unas... Voy a tratar de difuminar esta parte de aquí. Simplemente estoy tratando de difuminarlo. Para que no se mire tan marcado. Y voy a estar aplicando los whiskers. Creo que son whiskers. Que son las... Los bigotillos. Los bigotas. El alineador negro. Este es de Elf Cosmetics. Voy a hacer la línea del medio. Aquí. El delineador negro. Ya lo arruiné. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh, qué oso! No, no, no. Qué oso, Karen. Ay, Dios mío. Dios mío. Estoy utilizando en la crema de Halloween. Ahora sí la voy a sellar con... Sombra blanca. Esta paleta de Take Me Back to Brazil. Que es esta, la que he estado utilizando hoy. Yo la compré con BH Cosmetics. Pero al igual, Limonada Pink la tiene. No recuerdo cómo la tenía la última vez. Pero ella también la tiene. Por si quieren. Y si se la recomiendo. Oh, my God. Es mi favorita. Les digo. Ok, por fin. Este es el resultado final. Supuestamente es un look para... De conejito. Les digo que estoy participando en una colaboración de... Del conejito. Esto fue todo lo que pude hacer. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse y comentar. Cuando lleguemos a que uno de suscriptores. Voy a estar haciendo una rifa. So, aún falta. Aún falta que lleguemos. Pero ya yo les dejo saber.